hola amiguitos como están que el hurón marshal acaba de llegar gur y bien chicos quién está listo para combatir con nuestros animales favoritos que vamos a ganar gur pero antes de la batalla tenemos que alimentar a nuestros animales así que iré a comprar más comida para ellos ahorita vuelvo listo amiguitos ya volví ahora así es momento de alistar y alimentar a nuestros animales para seguir ganando más combates bur listo mis hermanos estamos listos al fin llegó el momento de luchar mis valientes gur mucha suerte equipo den lo mejor sigur ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!